Teófilo Cubillas, la máxima estrella de todo el Perú. Cuando hablamos de futbolistas que marcaron toda una época en el fútbol sudamericano, tendríamos que estar hablando de Teófilo Cubillas por allá de los 70s. Este futbolista marcó toda una época en el fútbol peruano, siendo hasta el día de hoy una de las grandes estrellas que siempre van a recordar los peruanos con amor y cariño, llamándole inclusive su más grande futbolista históricamente hablando. En Alianza Lima, ídolo total, definitivamente estandarte de lo que debería de ser un futbolista que sale emergente de ese club. Ahora bien, a nivel europeo, en Oporto, en Oporto todavía se le tiene una estima impresionante por lo que representó en esa época para el club. Si hablamos de eso, fue un impacto impresionante. Y a nivel de selección, señores, era un líder total. Copa América es lo que les dio a los peruanos el gran Teófilo. Es un futbolista que tendrías que estar conociendo en esta nueva generación al gran Teófilo. Cubillas.